A ver, yo creo que en un momento hubo un congreso provincial donde hubo dos candidatos, pero sí que yo veo ahora mismo a Carlos Velázquez centrado en su compromiso con los toledanos, veo a Paco Núñez centrado en su compromiso con los castellanos manchegos, creo que son dos liderazgos que se complementan y que ahora mismo solo hay un partido popular a nivel tanto local, provincial como regional y sinceramente nosotros tenemos que estar centrados principalmente, bueno, no principalmente, exclusivamente en los problemas de los vecinos, en los problemas de los castellanos manchegos y el Partido Popular nos tenemos que mostrar a la ciudadanía como el partido que puede dar soluciones a esos problemas. De verdad que, y te lo digo con total honestidad, ahora mismo yo veo un único Partido Popular trabajando en una única dirección, ser alternativa en Castilla-La Mancha y afianzar los gobiernos que tenemos actualmente y poder ser esa alternativa en aquellos donde no estamos gobernando. Si ese trabajo al final llega a buen puerto, conseguiremos que Paco Núñez, como dice todas las encuestas actualmente, ganaría en Castilla-La Mancha y sobre todo que Alberto Núñez Feijó, más pronto que tarde, sea el presidente de España porque si no, el futuro en España se ve bastante oscuro. Gracias. 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 Gracias.